Ya casi terminamos de subir la bajada de los chorros de sur a norte y ahorita vamos a empezar a bajar la subida. Está pesada la bajada esta de los chorros, muy pronunciada. La bajada esta de los chorros de sur a norte y ahorita vamos a bajar la subida. La bajada esta de los chorros de sur a norte. La bajada esta de los chorros de sur a norte. La bajada esta de los chorros de sur a norte. La bajada esta de los chorros de sur a norte. La bajada esta de los chorros de sur a norte. La bajada esta de los chorros de sur a norte. La bajada esta de los chorros de sur a norte. La bajada esta de los chorros de sur a norte. La bajada esta de los chorros de sur a norte. La bajada esta de los chorros de sur a norte. ¿En cuántos pasos trabajas el freno? ¿En tres o dos? Tres. 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 Gracias. ¿Está sola la bajada? Gracias. Ya vamos a llegar al túnel. Aquí viene ya el tráfico a vuelta de ruedas, miren. Aquí viene ya el tráfico a vuelta de ruedas. Aquí viene ya el tráfico a vuelta de ruedas. Aquí viene ya el tráfico a vuelta de ruedas. Aquí viene ya el tráfico a vuelta de ruedas. Vamos a continuar la marcha. Aquí viene ya el tráfico a vuelta de ruedas. Aquí viene ya el tráfico a vuelta de ruedas. Ahí va cosando al carrito, mira. Sí, sí. Cosas de la chingada. Aquí viene ya el tráfico a vuelta de ruedas. Aquí viene ya el tráfico a vuelta de ruedas. Aquí viene ya el tráfico a vuelta de ruedas. Aquí viene ya el tráfico a vuelta de ruedas. Aquí viene ya el tráfico a vuelta de ruedas. Aquí viene ya el tráfico a vuelta de ruedas. Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video